Hola, buenos días, soy Orlando Morales, quiero invitarlos desde este momento a visitar la exposición Todos los artistas en un espacio que se inauguró en el Museo Arte Moderno de Bucaramanga. El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, en su política de inclusión y participación, ha lanzado una convocatoria a todos los artistas, artistas de más de 20 años de experiencia, artistas de edades intermedias y a artistas emergentes, con la intención de ejercitar una sana confrontación generacional. El resultado nos ha dado 76 artistas con magníficas respuestas y que nos han demostrado que en el arte está demostrado a las claras que el arte fluye en cada artista dependiendo de su tiempo y espacio. Invitamos a todos los artistas y público en general de Bucaramanga y su área metropolitana a que conozcan la exposición Todos los artistas en un espacio. 76 artistas muestran lo mejor de sus creaciones en nuestras calles. Así que queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también vengan a visitar esta exposición de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en jornada continua. Estén atentos a nuestra programación porque vamos a tener talleres virtuales, conversatorios y más contenido sobre esta exposición. Tenemos todas las medidas de bioseguridad para protegernos y protegerlos a ustedes también. Bienvenidos. ¡Gracias!